Por Madrid, las noches se verán La vida pasa tal Yo me muero, yo me muero Oye un aplauso que se han levantado aquí los primeros ¡Bien! Yo me muero, yo me muero Pero yo me muero, yo me muero Y yo me muero Pero yo me muero, que me muero Le야, mi capítulo, te voy a dejar aprender Y yo me muero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!